El joven que organizaba asaltos y vendía armas por medio de WhatsApp fue detenido la tarde de este miércoles luego de que presuntamente asaltó con violencia a la conductora de un vehículo. El joven identificado como Josué Carvallo, de 18 años, fue detenido en la calle de Torquemada y Bolívar, en la colonia obrera. El arresto se realiza luego de que el joven presuntamente amagó con una pistola a un automovilista para quitarle su celular, al notar la presencia de policías intentó escapar, pero fue detenido. Le encontraron una pistola calibre calibre, 25, 5 cartuchos útiles y un teléfono. En el mes de enero Noticieros Televisa dio a conocer que un joven asaltó a un automovilista en Eje 3 en la colonia Doctores, agrediéndolo con un desarmador. Al escapar tiró su celular. En una tarjeta informativa de la policía señaló que el detenido fue presentado ante el Ministerio Público de la Fiscalía de Cuauhtémoc y fue identificado como el dueño del celular que contenía los diálogos y mensajes para asaltar y vender armas. El pasado 11 de abril también se dio a conocer que 12 personas acusadas de robar celulares a usuarios del metro fueron detenidas en la estación Pino Suárez de la Línea 2. La Secretaría de Seguridad Pública informó que los detenidos fueron señalados por cuatro usuarios, como quienes los despojaron de sus pertenecías, por lo que policías auxiliares y bancarios que resguardan la estación, les realizaron una inspección preventiva en la que se les aseguró 25 teléfonos móviles. Los detenidos cinco mujeres de 43, 37, 24, una menor de 16 años y una más que no proporcionó edad, así como a siete hombres de 33, 30, 27, dos de 25 y dos de 23 años, fueron presentados a la Fiscalía Central de Investigaciones. Te puede interesar, disminuye la CDMX robo de celulares en Metro y Metrobús con información de Arturo Sierra, LLH. Te puede interesar, disminuye la CDMX robo de celulares,